Hola Raimi, un saludo para vos y tu familia desde aquí, desde Trinidad, vení Bolivia. Estamos bien reunidos con tu mamá, el hermano Bill, la hermana Basti, también su pío Julio y tu mamá también que está con nosotros en su casa. Estamos en una pequeña reunión y quisiera en este momento hacerte escuchar una canción inédita, si no, no la dio para todos ustedes. Un recuerdo de Trinidad, vení Bolivia. Gracias. ¡A la celestial mansión! Se va llevando para el poblado el fruto bueno que ha cosechado. Son los cristianos que han aceptado a Jesús el Salvador. Se va llevando para el poblado el fruto bueno que ha cosechado. Son los cristianos que han aceptado a Jesús el Salvador. Te adoramos, te ganamos, porque es bueno, gracias te da. Y en la lanza, hoy prometamos todo nuestro corazón. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, porque es bueno, gracias te damos. Y en la lanza, hoy prometamos todo nuestro corazón. Era la sol y ocho, el miedo sin un favor. Es idolatría en que está atado. Viendo, sentiendo y me ha besatado. Con su amor y su poder. Te adoramos, te adoramos, te alabamos, porque es bueno, gracias te damos. Y en esta lanza, hoy prometamos todo nuestro corazón. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, porque es bueno, gracias te damos. Y en esta lanza, hoy prometamos todo nuestro corazón. Y en esta lanza, hoy prometamos todo nuestro corazón. Y abusa, y abusa Que no se entera el Salvador Un saludo para Paul Reiterreimi Para tu familia, de todos los cristianos De aquí en Tigra y también de tu mamá El hermano Gil, la hermana Basti Y también el hermano Julio Saludos a todos